El linfoma. ¿Qué es? El linfoma es un cáncer que afecta al sistema linfático. Este sistema transporta un líquido llamado linfa que contiene un tipo de glóbulos blancos conocidos como linfocitos que controlan las infecciones externas. Cuando estos se multiplican de manera normal o no mueren, se acumulan formando tumoraciones, es decir, linfomas. Esto ocasiona un deterioro del sistema inmunitario, dejando indefensos a los ganglios. Existen dos tipos principales de linfomas, el de Hodkin y todos los demás tipos que se les denomina linfomas no Hodkin. Los síntomas que se presentan son inflamación sin dolor en el cuello, las axilas o la ingle, la pérdida de peso inexplicable, fiebre, sudoración nocturna abundante, tos, dificultad para respirar o dolor en el tórax, debilidad y cansancio, además de hinchazón y dolor abdominal.